vale ya estamos grabando qué tal señora cómo está muy bien aquí san juan al aparato hoy os traigo una historia preciosa hace como unos cuatro meses andaba por twitch link aquí abajo a mi canal que ya sabéis que ando todo el día alboroteando en directos retos y aventuras en tweets y de repente veo un canal que se llama viviendo en la calle que me salen canales recomendados digo no será verdad que este tío vive en la calle bueno le escribo por privado en instagram tú tío que he visto tu directo veo que vives en la calle podría hacerte una entrevista si hacemos la entrevista yo creo que esto fue mes de julio y en la entrevista salió el hecho de tío johnny y duna que sois los protagonistas de este canal me gustaría venirme a dormir contigo a pasar pues a saber qué es lo que es dormir vivir estar en la calle adelante de una y a todo eso por el camino ha pasado que habréis visto la noticia por todas partes que hay un tío que vivía en la calle que se llama johnny y que gracias a twitch ha logrado pues después de siete años viviendo en la calle porque ha pasado hace mucho tiempo por tema de drogas y por la cárcel y por todo eso pues que ha podido salir de todo eso dejó las drogas hace tiempo y ahora también va a dejar la calle ya tiene un piso entonces hoy vamos a conocer a johnny vamos a conocer a duna vamos a conocer como ellos dicen en twitch cuál es su camino y vamos a pasar su penúltima noche durmiendo en la calle que va a ser la primera noche del jabalí durmiendo también en la calle madrid aquí venimos vamos a presentarles ahora a johnny las redes sociales le han cambiado la vida mucho más que a cualquier influencer vive en la calle desde hace siete años pero hace unos meses comenzó su propio canal en directo en internet y ahora cuenta con 20.000 seguidores y desde hace sólo unos días su sueldo es de mil euros hola soy johnny tengo 41 años nací en málaga pero me malcrié en madrid y bueno esta es mi historia hoy nos la cuenta a nosotros aunque desde hace seis meses lo hace a través de internet en directo y desde la calle espero que estéis todos muy bien que hayáis tenido un hermoso día es donde vive hace ya siete años con su perra duna un día me cambiaron la puerta del piso porque no pagaba el piso y me quedé en la calle y bueno ahí me empecé a relacionar pues con gente que vivía en la calle tenía problemas con las drogas callejeo malvivió robó pasó por la cárcel en tres ocasiones logró salir de las drogas y desde hace seis meses se ha creado un gran hueco en las redes sociales tres días hacemos seis meses en la plataforma de que hablo pues un poco de todo de mi experiencia de mi pasado de la cárcel de las drogas de si he podido salir tú también puedes salir y ahora tiene 20.000 seguidores en twitch 500 suscriptores y desde hace una semana mil euros de ingresos por su canal viviendo en la calle así se llama no no yo no contaba con esto vale yo venía pensando que iba a estar aquí seis meses con dos o tres personas de espectadores y que iba a fracasar yo yo venía con esa mentalidad de voy a probar suerte si me va bien me va bien si me va mal pues no pasa nada lo he intentado pero llegó su primera paga y se compró el ordenador antes lo hacía todo con el móvil y ahora qué le preguntamos de momento estoy ahorrando y ya me podré plantear vivienda pagar autónomos que habrá que pagarlos y pues como todo el mundo aunque tu historia johnny no es como la de todos es un relato real en un mundo virtual en el que ya casi nada triunfa sin filtros grandes vamos vamos quién ha venido chavales mirar quién ha venido que pasa familia y mira ha venido ya con la pelota que pasa que está juguetona o qué y así te pones aquí es que estás bien tío que aquí está buena zona mala zona no es para que de saldán y que bueno a ping y claro esto es el set up que veo claro espera que quito el chat para que te vean la cara con muchos hoy nos estaremos conociendo en persona pero me cago en diez con el que nos conocemos en persona yo contigo venga ay llevas el saco vale que ha venido con todo ha venido con todo y en esta maleta pero si viene para irse de fiesta no viene para dormir en la calle no me jodas parece que se va a ir de fiesta bien el saco y del jabalí totalmente y claro al final el saco de dormir casi ocupa toda la mochila primero de todo muchas gracias a todos son las 2 y 56 de la madrugada bueno familia como veis ya ha terminado el directo estamos aquí recogiendo los bártulos mira de una tú no te has cansado de no te has cansado de de correr todo el día dunita ya tenemos todo cargado tu hombre aquí has hecho acopio madre mía esto esto parece un chale espérate que ahora os enseño esta va a ser mi parcelita y tú yo ni nada mal es la parcelita aquí hostia tienes aquí aquí está la comida para una la comida para una estas son las mantas de luna vale las cosas de comer que las guardo aquí para que no me las roben el camping gas todo toma ahora cojo y lo tapo con una piedra que ya no está hostia hemos perdido una piedra entonces aquí abajo tienes todo tu arsenal de cosas claro y dormir duermes debajo también para si llueve para el frío y aquí mira de una que más tirado aquí mira venga pelota que hay que decirlo todo johnny hoy está desmontando una parte de su casa para que esa lona me la ponga yo encima hombre claro porque si no me voy a que voy a voy a tiritar pero bien no es que con la lona tapas viento humedad no sobre todo el viento el viento por la noche y que hace ese efecto invernadero y así pasas calor sabes ya es que sin lona en la calle estoy muerto aquí viene la mochila cerramos todo vale vale y esto va aquí vale así perfecto y lo ideal son unas cuerdas o algo que te ayude unos cordones vale vale entonces que esto es por si alguien hace el tirón y nadie tira de la mochila y se la lleve vale entonces esto te lo atas te lo atas aquí y luego y esto te lo atas a la mano cuando estás durmiendo vale así si alguien tira te despierta vale porque es que si no te roban la mochila por la noche pero el día la gorda claro entonces te lo tienes aquí ya para dormir y aquí duerme dunita eh madre mía mírala mírala que duna anda que estás aquí como una reina o no o no estás como una reina tú que pasa guapa duna es que está pendiente de mí venga a tu sitio venga para adentro duna hostia que obediente eh claro pero con su pelota no aquí no se te da la pelota jajajaja que papá te has dejado sin pelota eh papi Johnny te has dejado sin pelota eh dice anda que no me voy a por ella venga a tu sitio venga a tu sitio duna vamos arriba para adentro ahí está me ha dado un buen apretón y aquí Johnny lo tiene bien montado porque aquí hay un parking 24 horas entonces por lo mínimo dentro del parking hay para ir a cargarla ¿sabes? que si no vaya atrás el baño listo ya tú te veo ya tapadito y todo eh hombre ya es la hora ¿te vas a tapar toda la cabeza o no? todo vale todo para adentro yo también todo para adentro eh claro o sea tú tienes que echar la lona por encima tuyo vale y hacer un canelón o sea si la lona me cubre aquí vale coges este peso y lo tapo vale y haces pum pues tú lo haces con tus baterías vale perfecto vale ok Johnny descansa tío igualmente tío como ronques mucho me voy a cagar en tus muelas y si ronco yo mucho cágate tú en mis muelas vale bienvenidos a Posada Johnny a dormir mira mira Dunita como saca la cabeza por ahí Duna a dormir eh a dormir guapa venga no 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 buenas noches tío chao hasta mañana chao no no sé si se no sé si se va a ver bien o no pero hace 5 minutos que hemos ido a dormir ahora son las 3 y 10 y Johnny está pegando unos ronquidos y estoy con tía espera espera un bicho un bicho 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 a la mierda pues Johnny está pegando unos ronquidos de locos y hace 5 minutos que nos hemos ido a dormir y estoy aquí con los ojos como platos sabes a ver de momento he encontrado bien la postura voy a utilizar esto para apoyar la cabeza pero como veis hay bastante luz y bastante ruido entonces aquí estoy metido dentro del saco y cubierto con la con la que es una lona que huele bastante a arena me imagino que debe ser debía ser alguna lona de algún producto de arena o algo así arena eh si arena arena o como se llama esto abono entonces bueno mañana os leeremos curiosos pero vamos para allá a ver si logramos dormirlos 3,2,1 a ver loco uf 6 y 18 de la mañana Bueno, ni tan mal, me ha costado bastante dormirme, yo creo que me debo haber dormido como a las tres y media y bueno, ni tan mal tres horitas en este primer tirón que hemos hecho. Yo creo que estoy muy acostumbrado a dormir en el suelo, a dormir en el desierto y a dormir estas cosas. Mira, os enseño un poco, ahí en el setup de Johnny ahora ya han puesto los containers, aquí se empieza a activar el día, taxi por ahí, aquí es el hotel que os cuenta Johnny y aquí es un poco la plaza, entonces si os fijáis por el suelo, pues suerte de la lona, porque aquí ya hay una humedad de locos, ahí está Johnny y ahí voy yo. Mira, ahí hay un señor que se está manifestando, las calles ya empiezan a estar puestas, porque son 10 y 33 de la mañana, espérate, que vuelvo a tapar todo, que me da un poco de cosa que me vean aquí debajo, bueno, cosas de las vergüenzas que tiene uno, que no tendría que tener, pero hostia, cuando pasaba alguien y de repente hacía así y me veía como mirando por debajo, me daba como vergüenza. 10 y 34 de la mañana, ya empiezan a estar las calles puestas, fijaros en una cosa, ayer, claro, por la noche, cuando era todo oscuro, no me di cuenta que las mantas son las mantas de duna, son las mantas que Johnny me puso para que, como dicen, para que el suelo esté más mullidito y no me di cuenta de los pelos, que yo soy muy alérgico a los pelos, pero de gato, de perro no, en casa de mi padre, bueno, de mis padres, cuando yo era pequeño siempre ha habido perros, en casa de mi hermana hay perro y ahora en casa de mi padre hay gatos, pero es verdad que la que estoy mucho rato ahí tocando gatos, enseguida empiezo a toser tal, no sé qué, pero bueno, los de perro no, bueno, dicho lo cual. Duna, hola, hola, ¿dónde vas tapada?, ¿dónde vas?, mira. Hostia, huele a café ya. Cafelillo del bueno. ¿Has descansado? He descansado, sí, sí, ahora te ha ido a fases, pero el jabalí ha dormido. Menos mal, yo me he levantado y te he visto ahí durmiendo, digo, este tira hasta las 12, está reventado, digo, este tira hasta las 12, ponte las zematillas que luego te pone con frío, tío. Me he despertado a mear a las 6. ¿Qué tal? Viego, sí, sí. Frío, pero bueno, ya era de día. Y, pero sí, sí, me he despertado y te he visto, estoy lleno de la tira y me he tirado. Tengo que... Tener que ventilar. Tiene que hacer casi tener que hacer... A ventilar. Hacer la ola. Y cuando me he despertado, delante de tu seta, estaban los containers ahí puestos. Sí, los... Me imagino que estaban moviendo... No, solo es el cartón del hotel, que lo sacan nada para la semana, es el cartón de solo. Ah, vale. Uff. ¿Tienes este o no? Sí. ¿Tienes ahí un... Yo no he hecho esa carita en solo, eh? Yo no he hecho nada. Olor de capelillo por la mañana. Sí. Está un poquito dulce a lo mejor, porque no tomas nada. Está perfecto. Yo normalmente le meto un poco de leche. Leche, ¿no? Y... En lugar de leche de sacadilla. A ver, eso me sienta mal, tío. Es una digestión de mierda. Yo sí le... O sea, si le meto... Un cortado, sí. Ey, pero ¿y a un café con leche? No. Ya a ver, le meto un poco. ¿Y a ver, le meto un poco? No, tampoco. Ya te digo, si me tomo dos yogures, también mal. Yo me la pillo sin lactosa y al menos... ¿Qué es por eso? Yo creo que... A ver, es que hay quien le sienta mal la leche en sí. Hay quien lo que le sienta mal es la lactosa. Hay que... Habrá que ir probando. Claro. ¿Qué es mal? ¿Qué es mal? ¿Eh? Vamos a agachar. ¿Qué pasa, Dunita? ¿Qué? 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 Venga. Venga. ¿Te ha visto este perro, no? Ayer. ¿Cuál era jugando? Se levanta y sigue jugando. Te presento. Este es mi amiguete Paco. Es como mi hermanito, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, o por edad, hijo. Como mi hijo, no. No, es más como mi hermano. Bueno, pues junto con él y con Manu, que me ha dicho que viene ahora a patinar, fue con los que planeé hacer tweets. Hostia. Y con los que me ayudaron en principio, él pagó las dos primeras cuotas de teléfono, ilimitado. Y todavía mi línea sigue a su nombre. Aunque la pague yo, pero sigue a su nombre porque como yo tenía deudas, no podía sacar una línea. Hostia. Pues es tu socio, tío. Bueno. Sí. Es el socio inversor. Totalmente, totalmente. Tiene divertida y tengo cuestiones hechas en la empresa. Lo vio claro, lo vio claro. Hostia. ¿Y fuiste tú que lo viste claro? ¿O lo viste tú y le consultaste a él? No, yo tuve la idea y lo hablé con ellos porque ellos estaban más en redes que yo. ¿Y tú eras consumidor de Twitch? ¿Veías Twitch y tal? Sí, o sea, de vez en cuando. Nada habitual, pero de vez en cuando me ponía a consumir Twitch. Johnny me dijo, oye, tal, ¿qué te parece, tal? Y Johnny es un contenido que no he visto a nadie. O sea, aquí está un sin techo haciendo stream alguna vez que no sea Johnny. No, no. Entonces, pues como que tenía un contenido único que podía hacer una audiencia fácil, que íbamos nosotros. Y entonces, pues mira. Hostia, nos voy a fichar también, ¿eh? Qué grande. Hostia, qué bueno, tío. ¿Y esto cuándo fue? Pues esto fue en abril. Guau. Es que hace nada. Y yo ahí os los conozco de cuando era la mitad. Tú ponte que aquí estos chavales pues vienen a la plaza, empiezan a patinar, se compran su primer patín y aquí estoy yo. Y yo voy viendo la evolución desde su primer truco hasta su primera novia, hasta su primer piti. No, no le veo echar el primer polvo porque, ¿sabes? Algún día no te han pedido. Hola. Buenas. Hostia. Joder, qué amable, muchas gracias. ¿Qué hago en diez? Estoy nervioso, bueno. ¿Qué no, hombre? Bienvenido. Yo a ti te sigo hace muchos años, Garantín. Hostia. Vengo a hacer a Mario Murcia. Estoy reventado. Qué grande. Bueno, pues ayer, para ayer. Bueno, pues antes de ayer. Sí, ayer, el otro. Sí. Qué bueno. Y nada, y he llegado justamente por eso. Es que yo a ti sí te he visto porque yo vivo aquí hace muchos años. Qué bueno. Pero nunca te he querido molestar. No te rayes. Yo te sigo de Twitter, o sea, te sigo de en las redes y tal. Pero claro, siempre te he visto aquí. Yo vivo directamente aquí al lado. Qué bueno. Y yo vengo a correr siempre al retiro. Que día ayer estoy hablando del tema de correr, que vas a empezar el gimnasio y todo. Me ha ido muchísimo. Muchas gracias. Pues eso es del tema del deporte. Y justamente de que estabas aquí ayer, pues claro, estás en directo. No como quería, en plan, me venía a molestar. No pasa nada. Y yo he estado teletrabajando ahí, que estoy medio reventado. Que he dicho, mira, me voy a comer. Pero digo, voy a pillar un cafecito y aunque sea yo que sea. Mira, mira. Oye. Vaya flow, ¿eh? Tú, y vienes de hacer la Madrid-Murcia. Sí, esto. Es una Madrid-Murcia con mi chica. Una pasada, un carrerón muy bonita. Muy dura, pero muy bonita. ¿Y lo hicisteis por pareja? Fui en pareja esta vez con mi chica, porque mi chica está empezando ahora a montar en bici. Sí. Lleva poquito, pero la tía es una jabata. Hostia. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Fran. Muy bien. Y bueno, ayer viste que estábamos ahí y la gente iba viniendo. Claro. Pasó gente también. Bueno, claro. Yo lo vi, pero tampoco quería en plan molestar de ahí. Nada, nada, nada. Y dije, bueno, que estén tranquilos, que descansen. Y dije, que se levantó más temprano él. De hecho, mi chica, que ha ido a trabajar hoy por la mañana, ha pasado por aquí. Digo, mira que estén bien. Tal, ya ha pasado por aquí. Y me ha dicho, están bien, están bien. Porque los veo aquí. Dice, todavía hay un bulto dentro, ¿no? Sí, sí. Ya se fue muy temprano. A las nubes pasó por allí. Hostia. Y, jolín. Y nada, me hacía mucha ilusión. Tiene un categoría en buen estado, porque al final, jolín, yo qué sé. Y como con Valentín me siento esa más cercanía. Porque te he sido hace muchos más años. Hostia. Y justo habéis visto esto. Es como de la familia, ¿no? Sí, sí, bueno, yo, claro. Sí, sí, de Madrid-Lisboa, de hace un montón de veces. Ya, ya, ya. De Madrid-Lisboa, de Titan Desert, de... Sí, sí, yo. Hemos coincidido un montón de carreras, así que... Hostia, qué ilusión, tío. Yo te sigo gracias a Valen, que cuando con todo el tema, tal, empezó a verlo. Y, claro, y encima de repente coincidí que yo vivo aquí. Guau, calentito y todo, qué bien, muchas gracias. Y yo que vivo aquí, tú imagínate, Valen, claro, es como... Tengo que bajar. Si es que ya le veo siempre. Tía, pues, tío, qué detallazo. Es que ha sido café con leche normal, o sea, luego... Sí, perfecto. Yo solo tomo... Yo, mira, ya me había tomado. Mira, hay unas galletitas aquí de... Joder, vamos. Hostia, me la pandería. Somos un poco jaladís y somos manazas, ¿no? Uh! Sí, bueno, viene un paquetito ahí de... Uh, papá. ¿Qué te parece, Sonic? Uy, los alfajores esos, madre mía. ¿Son alfajores? Sí, alfajores recién hechos. Qué buena pinta, tío. ¡Madre mía! Venga. Venga, yo tampoco ni desayunar, venga, pillote. Venga, cógete, cógete. ¡Vente a por un hombre! ¿Eres uno, Paco? Venga. Oye, coge, coge. ¿Cuál quieres, tú, Joli? Yo me doy igual, coge vosotros. Yo es que ya me he puesto moradar. Yo el de chocolate... Yo es que viví tres años en Argentina. ¡Coco! Dime lo que tú quieres de mi coqueta Es lo que te gusta y tal y te suena Cuando va a la regla y tú pa' mi, que muñeca Me gusta salir y tal, sí Bueno, pues es como la plaza más mítica de Madrid de skate Y aquí viene gente, pues, a grabar de todo el mundo En plan, se pillan un viaje solo para venir aquí y hacer un truco, ¿vale? Yo te voy a poner un ejemplo del mar Sucio Que es un chico que tiene zapatillas propias en Adidas Que hace un par de años para hacer su vídeo que se llama Verso Que es un vídeo que es precioso De skate Vino en un año tres viajes de una semana cada viaje A esta plaza A esta plaza para intentar un truco Y al final no lo hizo O sea, imagínate el esfuerzo, ¿no? Y tal, y es muy bonito, ¿no? Porque viene gente de todo el mundo y terminas conociendo a Peña Que dices... Que son muy buenos en lo que hacen Y estás aquí de repente y lo ves y dices Joder, qué guapo, ¿sabes? Ahí está Johnny Con más colegas Conoce a todos los skaters, loco ¡Vamos! El jabalí ha ido a por más cafeses Que hoy hay que despertar el día Y aquí, aquí Y aquí lo hace Johnny Oye, ¿qué tienes aquí montado, tío? Enséñame El streaming Loco Tío, con escenas, con todo Pero qué locura es esto Muy pro, tío ¿Me cago en 10? ¿Eres un puto pro? Bueno, yo qué sé YouTube, tío, está todo en YouTube Y ahora vamos a empezar directo, ¿eh? Ahora empezamos directo, sí Vale, empezamos directo en tu canal Que dejo el link aquí abajo Para que todo el mundo se vaya siguiendo, suscribiendo Y aquí, mira En seis minutillos We are live, motherfuckers Starting soon Durmiendo a la puta vista La Sony Alpha 7 La maleta Todo, digo No te han robado, Valentí Porque no han querido Sinceramente Pero bueno Tengo que decir que la maleta La tenía pillada con la Con el cable No, con el brazo Tenía el brazo puesto dentro de la asa Y entonces pensaba Bueno, muy mal se tiene que dar Para que se lo lleven Lo que pasa que A ver, lo bueno que si a ti te roban Tú sales corriendo y le pillas Eso sí Yo no Y quizá un puñetazo le cae Pero bueno Sí, sí Ha venido ventolera por la noche Y me han quedado las cosas a la vista Al aire Que no lo tenía previsto esto Una pregunta, chat Os voy a pedir la verdad Vosotros que me conocéis Desde hace mucho ya Me veis cara de sobao, ¿no? Me veis cara de sobao A ver, ahora os contaré Cómo ha sido la noche Pues yo esta mañana os he contado Hostia La noche ha sido So far, so good Y es verdad que muy bien Muy bien De hecho, mucho mejor De lo que me pensaba He dormido más He estado más tranquilo He descansado más Pero claro Es verdad que no es lo mismo Dormir en tu casa O incluso en una jaima O incluso en un saco de dormir En un campamento Que dormir In the street Bitch Motherfuka Entonces Eso por un lado Luego ahora Ya empieza a pegar rasca Esta hora Sí Hostia, claro Como estamos a la sombra Y tal Pues ya empieza a pegar rasca Es verdad que ahora hace sol Pero claro Donde estamos nosotros Hay sombra Y un poco de ventecillo Entonces hace Hace fresquiviris Entonces, ¿qué hace aquí el jabalí? ¿Qué estoy haciendo aquí? A ver Si no visteis el directo Uy, me viene otro cuesco Me lo voy a aguantar Nada, tíratelo No, 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 Johnny Créeme Créeme Pues nada, me voy Tíratelo Voy a poner Ya voy a poner el ordenador De paso ¿Sí? Vale Venga Pero apártate ya, tío Que viene Que viene Cuidado Epa Perdón Uf 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 Hostia puta Me voy a poner esto Como para que parezca Que es Una identidad Que no se puede desvelar Quién es la persona Que está hablando A mí Johnny me dijo Que venías Y Y Me sonaba Valentín San Juan Triadleta No sé qué Cuando te he visto ya De los TikToks Y de todo eso De los vídeos Oye, porque tú le dabas al tri Yo le dabas al tri, sí Distancias olímpica Y sprint Sprint, sprint En el triadlón escolar de Madrid Muy bien Y tú conoces a Johnny De verle por aquí a full Johnny de Que patino aquí Hostia De siempre estando aquí en la plaza Que no cuida la plaza No la tiene limpia Y todo Y es la vigila Por la noche Vosotros le animáis durante el día Y él durante la noche Hace la vigilancia Sí, sí, sí Y cómo fue las primeras veces Cómo empezasteis a hablar Joder, pues Johnny siempre está currando ahí En esa ventana Sí, sí Ese es su setup Claro Y de venir aquí Hablando Se llevaba muy bien con Paco Y yo me llevo muy bien con Paco Y empezamos a hablar Y es que Johnny es un tío de puta madre Y nada Un saludo para los chavales del Infinity Grande Infinity Oye, y tu padre corredor también Sí, mi padre atleta Sí, sí Cien por cien Cien por cien Grande Cabalí, el Paco y el Manu ¿Vale? Ahí los tenéis Altín Altín Para los que no lo sepáis Paco y Manu Son las personas que me ayudaron con Twitch Cuando empecé Son las personas a las que le pedí consejo Manu fue quien me configuró el primer streaming Paco me pagó Los dos primeros meses de la línea de teléfono De hecho, mi línea de teléfono Desde la estoy haciendo ahora mismo datos Está su nombre todavía ¿Sabes? Tranquilo Paco Que ahora puedo pagar No te preocupes Y eso Así que eso va a ser el 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 equipo Oye 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 Johnny, una pregunta Tú no serás vegano, ¿no? Bueno Un poquito Un poquito De 9 a 12 por la mañana Ah, bien Entre comidas Y míralo Ya se está plantando en su sitio Con dunita Setup habitual Y Telefurgo No patrocina Este espacio Las cosas del jabal Oye Oye Antes has contado Que hay una cosa Que te salvó la vida Que fue Bueno, que te salvó Que te cambió la vida Que fue el fogoncillo El camping gas Sí A ver Yo cuando Bueno, os lo cuento a vosotros también ¿Vale? Yo cuando me quedé en la calle Pues Los dos primeros años Estuve comiendo Solo frío ¿Vale? Embutido Pan Tal Con lo que esas digestiones hacen Lo que engordas Y todo eso Y fue pues que Un día Estaba mirando en Amazon Y me encontré Un camping gas Por 20 euros Y sus bombonas Por 3 euros Y dije Pues lo voy a pedir A ver qué tal Lo mejor que podía hacer Desde que estoy en la calle Es No solo también Por comer caliente Y hacer una mejor digestión Y todo eso Sino también Por la economía ¿Vale? Porque comprarte un café En la calle Son 1,50 O 2 pavos Y comprarte un paquete de café Y una cafetera A la larga ahorras más ¿No? Yo ahora me gasto A lo mejor 25 o 30 céntimos Por café al día Y antes me gastaba 5 euros en café O 4 euros en café Todos los días ¿Sabes? Entonces La verdad que El tema del camping gas Ha sido un acierto Y bueno Y lo del café también Familia Estamos aquí En directo Con Johnny Aquí está el jabalí Y Johnny Y ha venido a vernos Mauricio Mauricio Hola Es venezolano De Caracas De Caracas Llevas 4 años aquí Casi 4 años Y tu familia está allá Está allá Y la situación ahí está jodida Sí, allá Bueno Allá hay que Como dicen aquí Hay que jugarse la vida Buscarse la vida allá Y buscar sobrevivir Y que poco a poco A intentar traer la familia para acá Sí, mira Es lo que uno quiere Buscar Con este país de España Que me ha ayudado bastante A muchos venezolanos Muchos latinos Bueno Lastimosamente Tenemos esa situación Allá en Venezuela Y bueno Tratamos poco a poco De ayudar De, mira De colaborar Porque aquí Venimos solos ¿Sabes? Y la única familia Que tenemos Son otro amigo Que viene de Venezuela Ya Y nos ayudamos Esa es la familia Que tiene uno aquí Porque nuestra familia Está en Venezuela Lastimosamente Uno tiene que ir aquí Luchar 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 Y buscarse amigos Compañeros Mira Necesito una bicicleta Necesito un bolso Mira, ayúdame con acá Ayúdame con esto Estoy averiado ¿Sabes? Búscame un piso Y de hecho Tú te enteraste Que estábamos aquí Por un amigo venezolano Exactamente Por Gabriel Que nos hizo Mira, mira Está un amigo tuyo Ciclista ¿Quién? Me mandó la foto Y bueno Me vine enseguida Para acá con mí Y me vine enseguida A verte A ver, muéstrame la foto No, a mí ya te voy a mostrar la foto Mira Ya le voy a buscar la foto De una vez Para que la vea De verdad Que con este compañero A lo mejor Lo está viendo ahorita En twist No sé si Gabriel Está ahorita Ya le voy a decir Que venga Mira la foto A ver, espérate Ahí está Nos la hemos hecho Hace media hora Sí Y oye ¿Por qué te has venido? Mira Tengo Sin exagerarte Siguiendo Te haces Sejan Toma Desde que yo me vine En Venezuela Ya te veía Con tu Crecer de youtuber Cuando competiste A BH Hostia Cuando estabas Poco creciendo Cuando tu primera Ironman Hostia Bueno Tus situaciones difíciles Altos, bajos La competencia con tu hermana Hostia Mira Yo he hecho los deberes contigo Tú me preguntas de tu vida Y te la digo Al dedillo Al dedillo me la sé Te vengo siguiendo hace mucho tiempo De verdad Mauricio Es un honor De verdad Es un honor Desarrollado Por ejemplo España Yo lo estaba comentando Con muchos amigos Que todo está en la mente Que tú progresas De acuerdo A tu ímpetu Si tú Tienes la posibilidad De surgir Lo puedes hacer En estos países desarrollados Que todo está en tu mente Y lo puedes hacer Si tú No quieres hacer nada Mira No haces nada Pero si tú tienes Con el ímpetu Las ganas de hacerlo De que mira Voy a intentarlo Ve a gente que te ayuda Que te ven las ganas Lo puedes hacer Mira Yo llegué aquí Sin nada Llegué A prácticamente Mira Con un primo de mi esposa Que me ayudó Y poco a poco Fui surgiendo Ahorita tengo tres bicicletas Compito Mira Trabajo Estudio Y mira Y llegué Y gracias a Dios A este país desarrollado Y con mis ganas Porque de nada vale Que tú Tus ganas Tu ímpetu No No lo tengas Y que Mira No quiero hacer nada No, no, no A estos países Hay que aprovecharlo Y comerse el mundo De verdad Hay que comerse el mundo Aquí en estos países De verdad que sí Grande Sí, sí Hay que hacerlo No, no, eh No, no, eh